Así es, muchísimas gracias Mariosi. Llegó el momento amigos de conocer cuáles son las actividades comunitarias en la Florida Central y comenzamos rápidamente con el área de Tampa. Este próximo 27 de junio se efectúa Miss Latina Tampa. Esto es en el Event Factory de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Para información pueden llamar al 813-520-3143. Clarita. Así es, bueno amigos y también el 3 de julio tenemos Latin Summer Festival en el 2301 de Lakeland Hills Boulevard. Esto será a partir de las 12 de la tarde hasta las 12 de mediodía. Y el próximo 22 es la Feria de Empleo de la Prerepresentante Estatal Janet Cruz. Esto es en Higgins Hall, 5225 North Himes Avenue, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta Feria de Empleo participan muchísimas compañías, así que no pierda la oportunidad. Información al 813-673-4673. Hacia los lados de Orlando, pues tenemos que el 26 de junio tenemos películas en el Parque Maleficent. En Lakeola Park, en el 512 East Washington, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Y es completamente gratis. Ahora y hasta el julio 26 se sigue presentando El Sapo y la Princesa en el Teatro de Shakespeare de Orlando. Esto es en el 812 de East Rolling Street, así que no se lo pierdan. Y el 5 de julio, celebrando el Festival de la Independencia Venezolana, cuando éramos independientes, tenemos Señor Frogs en el 8747 International Drive. Y el teléfono para que pida más información es 407-351-2525. Y bueno, pues recuerden que si ustedes tienen algún tipo de evento que quieran enviarnos informaciones, etc., sobre su club social, entidades sin fines de lucro, cualquier tipo de evento que quieran participar y quieran que nosotros demos a conocer, envíalo a info.buenosdiaslatino.com y nosotros con mucho gusto estaremos aquí comunicándoselo a todos ustedes en nuestro segmento.